Estamos viendo una serie de mensajes que yo he titulado Entendiendo la unción y el Espíritu Santo Ya vimos que es importante entender quién es el Espíritu Santo para poder fluir en la unción Otro aspecto importante que tenemos que entender de la unción La unción no es manifestaciones La unción no es caídas al suelo, risa, temblores Muestras de poder o de manifestaciones La unción es algo mucho más que eso Esas cosas son solamente resultados Muestras de que la unción está presente O de que la unción está en una persona o en un lugar A veces nosotros usamos la unción, el término unción Para referirnos al Espíritu Santo y es un error Si bien el Espíritu Santo es el que aplica la unción O el que se encarga de que la unción se ejecute No es la unción, el Espíritu Santo es Dios Entonces tenemos que aprender a usar los términos O a veces decimos, ese mensaje está muy ungido O esta canción está muy ungida Cuando nos queremos referir a algo que nos toca O que nos llega O que sentimos que tiene ese no sé qué Y no sé si está muy correcto hacerlo o no Porque la unción en realidad se aplica Sobre personas principalmente Y sí puede haber cosas u objetos que tengan unción Pero eso era más en el Antiguo Testamento En el Nuevo Testamento No se mencionan muchas cosas que tuvieran unción en sí Porque la unción es más un respaldo de Dios Hacia una persona Es la habilidad y la capacidad que da Dios A una persona para cumplir sus tareas De ahí es que nosotros podemos entender el término Cristo Cristo quiere decir ungido Cristos en griego ¿Y por qué ungido? Ungido justamente venía de la Antigüedad Tenemos que entender En la Antigüedad se ungían a personas A los sacerdotes A los reyes O a los profetas Y esta unción simbolizaba varias cosas Uno, que Dios te elegía Por ejemplo Cuando Dios iba a elegir a un nuevo rey para Israel Dios enviaba a un profeta y le decía Vas y vas a ungir a fulano A David, a Esaú, a Saúl Entonces el profeta iba y lo ungía Y le decía Dios te ha escogido hoy para que seas rey sobre Israel Entonces la unción El que una persona era ungida Significaba que Dios lo estaba eligiendo para algo Que Dios lo estaba apartando Entonces una de las primeras características de la unción Es que la unción te aparta La unción te elige La unción hace que tú seas especial Pero no es solamente eso Tenemos que entender que cuando la unción viene a la vida de una persona Una de las características es que la unción te va a santificar Santificar quiere decir santo Ser santo quiere decir ser apartado para Dios Ser apartado del mal Entonces hay un sentido de exclusividad Donde cuando Dios te unge dice Esto es mío Y eso en el antiguo testamento se tomaban los utensilios del templo Y se les ungía Se les aplicaba la unción Y quería decir que ese utensilio no podía ser usado para otra cosa Más que para las cosas exclusivas del templo En el antiguo testamento Esto era para el servicio de Dios Entonces si se ungía una vasija Esa vasija solamente no podía ser usada para usos comunes Tenía que ser usada exclusivamente para el servicio a Dios Esto que quiere decir en el nuevo testamento Que cuando Dios te unge Y también era en el antiguo testamento Cuando Dios unge a una persona Le está diciendo tú ahora me perteneces Hay un sentido de pertenencia Hay un sentido de exclusividad Entonces una de las primeras características Cuando tú recibes la unción Es que Dios te va a empezar a santificar Dios te va a empezar a apartar De lo común De lo inmundo Del pecado De lo mundano De la carnalidad Y va a empezar a santificar tu vida A purificar A quitar todas esas cosas Que te distraen O que te contaminan Para mantenerte puro para Él Y mantenerte Y no hablo de un sentido religioso Hablo del sentido espiritual De la palabra De que en tu corazón Tú perteneces a Dios Tus pensamientos Tus sentimientos Tus anhelos Pertenecen a Él Todos pasan por ese filtro Que es la devoción Y la entrega a Dios Esa es una de las principales características De la unción Así que cuando tú pides unción O tú quieres unción Primero la unción No la vas a poder tener por ti mismo La unción te tiene que ser dada Entonces no busques la unción Como un objetivo La unción es una consecuencia De un llamado De una elección de Dios De una comisión Cuando Dios te comisiona O te envía O te asigna algo Para cumplir Entonces busca a Dios Si tú quieres unción Busca Estar con Él Busca El servirlo Fomenta ese deseo En tu corazón De agradarlo De decir Señor Quiero ser útil para ti Usa mi vida Si yo me acuerdo Que en mis primeras oraciones Cuando yo me convertí En el Señor Úsame Y sigue hoy siendo Una de mis más grandes O más frecuentes oraciones Úsame Señor Para tu servicio Úsame Para lo que tú quieras Usa mi vida Para tus propósitos Porque yo así me aseguro De que Dios me tiene en cuenta Que Dios examina mi corazón Que Dios me prepara Y que Él me va A ungir Me va A destinar A un propósito Y me va a dar La unción Para que yo pueda Cumplir ese propósito Música Música